Hola, mi nombre es Jerry Almendat, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Quiero aprovechar esta oportunidad para actualizar nuestra comunidad, en particular acerca de tres áreas que son las que generan más preguntas. Uno, la distribución de alimentos. Segundo, las expectativas académicas en relación de los paquetes didácticos que hemos repartido. Y tercero, la fecha de regreso del 13 de abril. En cuanto a la distribución de alimentos, nuestra prioridad número uno es que nuestros alumnos tengan que comer. Temprano en este proceso, se tomó la decisión de distribuir comida cinco días a la semana, dos veces al día, en 13 ubicaciones en el distrito. Sin embargo, con la reciente orden del gobernador de quedarse en casa, tomamos la decisión de reducir la cantidad de trabajadores de alimentos que preparan la comida, lo que nos permite distribuir los alimentos solamente dos veces por semana. Pero durante estos periodos de distribución, no estamos repartiendo desayunos y comidas para días múltiples para el resto de la semana. Y por favor, los alimentos son para nuestros alumnos. Si no tienen niños, solo tenemos existencias limitadas. Y queremos asegurarnos de que nuestros niños son prioridad. Ahora quiero hablar de los paquetes didácticos que hemos enviado a casa con los niños. Recibimos muchas preguntas de los alumnos y padres acerca de cómo podrían contar estos paquetes en la calificación final de un alumno y la posible repercusión que podrían tener en la graduación. Quiero que todos se tranquilicen y sepan que estos paquetes se consideran materiales suplementarios y no afectarán de forma negativa la calificación de un alumno. Lo último que quiero abordar es la fecha de regreso del 13 de abril. Ha habido muchas preguntas de la comunidad y del personal de si vamos a regresar el 13 de abril. Y siendo sincero, es una pregunta difícil de responder en este momento considerando las tendencias de nuestra región y nuestro condado en particular y nuestra responsabilidad como distrito para asegurar que nuestros alumnos y nuestra comunidad estén seguras. Esta semana evaluaremos esta fecha de regreso del 13 de abril y espero tener una respuesta para el público para el viernes sobre si se extenderá esa fecha. Las otras preguntas que recibimos son acerca de la graduación y las ceremonias de fin de año. Y la consideración cuando tomamos estas decisiones es si es buena práctica tener aglomeraciones de personas en áreas cerradas y esto incluye graduaciones de preparatorias y cualquier otra ceremonia de promoción al igual que otras celebraciones que tenemos en las escuelas para los distintos reconocimientos estudiantiles. Por favor sepan que estamos considerando toda esta información. Estamos siguiendo las noticias a diario en comunicación con el Departamento de Salud y esperamos tenerles una respuesta en breve. Muchas gracias y tengan un buen día.